Hola, ¿cómo están? Continuamos actualizando las precipitaciones y las formaciones ciclónicas para la República Mexicana, el Istmo Centroamericano y el Caribe. Fuerte las precipitaciones en el Caribe para la isla de Cuba. El frente frío posiblemente estaría generando precipitaciones en esta región del Caribe y también para la península de Yucatán, como se habría pronosticado. Agatá ya es una tormenta tropical para este momento, a 250 kilómetros del lugar de impacto del estado de Oaxaca. Es una tormenta tropical para este momento y estaría a muy poco. Ahora se estaría de convertirse en un huracán categoría 1 y eventualmente se convertirá en un huracán categoría 2 para el día lunes, justo antes de impactar la región que ha cambiado un poco. Los modelos han modificado su trayectoria, algunos de ellos un poco más hacia el norte, esta vez el modelo europeo. El Servicio Nacional de Huracanes, la NOA, nos muestra otra región que ya la vamos a analizar, pero también para este momento, como podemos ver, las tormentas pudiesen ser bastante fuertes para todas estas regiones del suroeste de la República Mexicana, para Guerrero, Oaxaca, Chiapas y también para algunas regiones del Istmo Centroamericano, como podemos ver acá, también contando con precipitaciones prácticamente todos los países del Istmo Centroamericano, contando con precipitaciones debido a la tormenta, el sistema o el frente frío y las ondas tropicales que continúan y continuarán generando precipitaciones para estas regiones de Centroamérica y el sur de la República Mexicana. Acá podemos ver en esta gráfica que a este momento ya sería una tormenta tropical, Agata, y también interesante que el Servicio Nacional de Huracanes nos marca que en estas regiones del Golfo de México, también como se había pronosticado hasta hace algunas horas, ya nos marca que hay un 20% de formación ciclónica para los próximos días, eso también lo vamos a analizar, pero como vemos es una tormenta tropical para este momento con viento sostenido de 95 km por hora y con una presión mínima central de 998 hectopascales sigue bajando la presión mínima central y se sigue intensificando la tormenta tropical y eventualmente huracán categoría 1 y justo antes de impactar las costas del estado de Oaxaca ya será un huracán categoría 2 e incluso pudiese convertirse en un huracán categoría 3, algunos modelos nos indican que pudiese convertirse en un huracán categoría 3, ya veremos lo que sucede, habría que esperar en ese aspecto. Acá podemos ver, la nueva no nos marca que sería un huracán categoría 2 siquiera, pero sí que existe la posibilidad, una vez que se ingrese a las costas de la República Mexicana comenzará a degradarse a tormenta tropical, depresión tropical, se trasladará hasta el Golfo de México y una vez más pudiese convertirse una vez más en un ciclón que pudiese afectar la península de Yucatán y eventualmente el occidente de la isla de Cuba. Acá en esta gráfica podemos ver esa trayectoria, verán que si nos acercamos podemos ver la región, esto puede cambiar y está sujeto a cambios obviamente, pero acá podemos ver como si nos acercamos bastante, nos muestra en esta mapa el Servicio Nacional de Huracanes que estaría impactando los vientos de 160 o 170 kilómetros por hora, esta región de San Pedro Pechutlán es donde aparentemente según el Servicio Nacional de Huracanes es donde estaría impactando con mayor severidad ese huracán posiblemente categoría 2 o categoría 3 para el día lunes. Acá en esta gráfica podemos ver como el Servicio Nacional de Huracanes ya nos marca que para los próximos 5 días hay un 20% de probabilidades de que se forme un nuevo ciclón. Este huracán Agatha posiblemente se convierta en un huracán Alex y eventualmente impacte una vez más territorio mexicano y eventualmente el occidente o alguna región de la isla de Cuba. Acá en este gráfico de la Marina de los Estados Unidos nos muestra la nubosidad que se estaría generando al suroeste de la República Mexicana pero vamos a analizar la posible trayectoria según estos gráficos que tenemos aquí la Marina de los Estados Unidos nos sigue mostrando que será puerto escondido hacia donde se estaría dirigiendo este posible huracán categoría 2 o 3 coinciden bastante algunos de los modelos. La NOA nos marca que sería un poco más hacia el sur sin embargo acá podemos ver este otro modelo la Marina de los Estados Unidos que nos muestra que será en estas regiones cercanas a punta escondida algunos de los modelos nos muestran que o nos continúan mostrando que será estas regiones del estado de Oaxaca hacia donde se estará dirigiendo esa tormenta para los próximos días pero verán quiero que analicemos y veré si podemos analizar mejor dicho lo que estaría sucediendo para poder incrementar este huracán para los próximos días acá podemos ver como nos marca también este gráfico que esta sería la posible trayectoria aquí sería para el día lunes que se estaría convirtiendo o se estaría intensificando a un huracán categoría 2 y posiblemente impacte como tal o posiblemente como categoría 3 pero verán acá podemos ver como las temperaturas para este momento andarían aproximadamente en 30 grados incluso en 31 grados en esta región si analizamos la humedad vean como es intensa la humedad con la que se estaría contando en esa región lo que es básicamente lo que estaría intensificando este huracán para los próximos días que tome una intensidad más fuerte y que se pudiese convertir en un huracán ya sea categoría 2 o categoría 3 para la hora que impacte en las costas del suroeste de México esta sería la energía calorífica como podemos ver para este momento podemos ver que andaría incluso en 100 kilojulios también esto haría que se intensifique un poco más rápido y que tome pues más intensidad este huracán que ya sería prácticamente un huracán sin embargo el servicio nacional de huracanes no nos marca para este momento pero como podemos ver ya estaría a nada de convertirse en un huracán posiblemente ya sea un huracán categoría 1 y simplemente la NOA no lo ha actualizado pero como podemos ver ya estaría a horas prácticamente de convertirse en un huracán categoría 1 si en el dado caso ya no fuese un huracán categoría 1 pero como podemos ver la posibilidad existe de incluso que se pudiese convertir incluso en un huracán categoría 3 antes de impactar estas regiones del suroeste de la República Mexicana esta es la panorámica que nos muestra para este momento el modelo europeo como podemos ver el sistema que se había pronosticado ya posiblemente estaría generando precipitaciones en la península de Yucatán la isla de Cuba en el Caribe y el sureste de los Estados Unidos en el estado de la Florida también las ondas tropicales continúan generando precipitaciones prácticamente para todo el ritmo centroamericano y la tormenta tropical Ágata haciendo lo propio al suroeste de la República Mexicana y si le damos seguimiento vemos como ya para el día de mañana incluso el modelo europeo ya forma ya nos muestra una simetría un ojo del huracán ya para el día de mañana el mismo modelo europeo nos muestra que ya para el día de mañana pudiese ser incluso un huracán categoría 2 esta tormenta como podemos ver el desplazamiento un poco más hacia el norte el modelo GFS nos dice que será un poco más hacia el sur regiones más cercanas al Golfo de Tehualtepec coincide mucho con lo que nos muestra el modelo ICON sin embargo el modelo ICON nos muestra una tormenta mucho más agresiva una tormenta que pudiese ser huracán categoría 3 como podemos ver aquí aunque todo eso está sujeto a cambios obviamente si analizamos otro gráfico acá podemos ver el desplazamiento según este gráfico como podemos ver acá nos muestra prácticamente la misma zona que el Servicio Nacional de Huracanes en cuanto a la intensidad acá podemos ver como son pocos los modelos que nos muestran dos serían los modelos únicamente que nos muestran que pudiese alcanzar la categoría 3 como huracán sin embargo la posibilidad existe la mayoría de los modelos coinciden en que será definitivamente huracán categoría 2 pero que vean muchos también muchos modelos nos muestran que pudiese alcanzar la categoría 3 como huracán sea como fuese habría que estar muy atentos con lo que se viene para los próximos días para la República Mexicana para el suroeste de la República Mexicana con esta tormenta en el estado de Oaxaca sobre todo a estar pendientes por esos vientos que pudiesen ser bastante intensos y sobre todo las tormentas que continuarán siendo fuertes y habrá mucha acumulación que si la analizamos acá podemos ver según el modelo europeo 5 pulgadas hasta 10 pulgadas en algunas regiones incluso 12 pulgadas para esta región del estado de Oaxaca como podemos ver pero que toda esta región del Istmo Centroamericano la península de Yucatán con muchas acumulaciones debido también al sistema o al frente frío y a las ondas tropicales que continúan generando precipitaciones y si van a continuar generando precipitaciones para estas regiones del Istmo Centroamericano y el sur de la República Mexicana hay que estar pendiente por lo que se viene para el día de mañana es para el día lunes que realmente se espera que impacte vamos a hacer una nueva actualización para el día de mañana en cuanto a las precipitaciones y las formaciones ciclónicas para la República Mexicana el Istmo Centroamericano y el Caribe que estén bien hasta pronto